¿Qué es el proceso de certificación de un producto ecológico? Voy a explicar un poco en la mesa redonda de ExtremaFruit el proceso de certificación de un producto ecológico, de manera resumida para un operador ecológico en campo y también para una empresa. Además de explicar un poco, de manera resumida, qué posición tiene Extremadura en la agricultura ecológica y cuál es el futuro que vemos a corto plazo y a largo plazo para la agricultura ecológica en Extremadura. ¿Qué le parece la organización de un evento como este? Me parece fundamental porque la fruta de hueso es una de las mayores producciones que hay en Extremadura, con mucha diversificación. Una de las cosas que además también me alegra es que haya un apartado para la fruta ecológica. El 100% de la fruta ecológica de Extremadura se está aportando, es decir, es un mercado cada vez con mayores tendencias de venta y no debemos desaprovechar en Extremadura ese pilar básico que es la fruta ecológica de hueso.